Pero si quieres aprender COBOL, aquí les voy a compartir otro recurso, en Coursera, COBOL, COBOL, hay un curso de IBM, de los masters de los mainframes, que te enseña COBOL, pero también te activa una máquina virtual con el sistema operativo ZOS, creo que es, para que estés como en un ambiente muy real de un mainframe programando en COBOL. Te da como 80 horas de procesamiento, o sea, de que tengas activa esa máquina virtual, y si se te acaban, antes de que se te acaben, esto es muy importante, antes de que se te acaben las horas, tienes que contactarte con soporte y decirles, oye, necesito más horas porque me quedan, no sé, 10 horas, y todavía no termino, o voy a hacer otros ejemplos, o voy a hacer una justificación, pero tienes que avisarles justo antes de que se terminen las horas. O sea, si se te vencen, como que ya no hay forma de que te lo activen otra vez, o que te añadan más horas. Y nada, aquí hay más cursos para seguir aprendiendo COBOL, las prácticas de desarrollo de software, testing y debugging, manejo de datos y archivos, y el proceso de desarrollo en COBOL. Este es el que yo estaba viendo, bueno, el que yo estaba haciendo, entre comillas. Solo me metí a hacerlo para investigarlo. Tienen aquí los labs, y estos labs son justo eso, que abras tu mainframe, y pues aprendes a moverte en él, cómo te metes a un programa, cómo lo modificas, cómo lo guardas, por si alguien más está interesado en aprender COBOL. Está lejos de desaparecer, tan solo en Estados Unidos, unas personas que ya se habían retirado tuvieron que volver a chambear, porque no había nadie más resolviendo la necesidad de desarrolladores COBOL. Se llama COBOL Cowboys. Y pues ellos ya estaban retirados y tuvieron que regresar a chambear, porque no había quien resolviera esta necesidad de expertos en COBOL. Porque también ya no hay como que sales de la escuela y no hay como que vamos a aprender COBOL, sino JavaScript o lo más nuevo, Python y Rust, si bien te va. Pero bueno, ahí dejo el dato curioso de COBOL. ¡Gracias!